¡Suscríbete! ¡Suscríbete! matriz Siguientes, con periodo de 117 Agua, alineado, ¡listos! Siguiente competidor va a ser el número 131 en el carril derecho La derechosa pista, cuarto de milla Vale, no, Siguiente competidor 917 en el... Ambos con un tiempo total en pista bastante parecidos Arriba Vista, 14 segundos ¡No, no! La derecha, 14 segundos Seguiente competidor Buena parte, 14 segundos ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!